Bienvenido o bienvenida al canal en YouTube de Yo's Contenidos y el blog eltalleraaudiovisual.com, el del territorio del vídeo hecho con móviles. Soy Javier Cabrera, hoy no estoy contigo en directo, aunque salimos a la misma hora del directo porque también tengo derecho a vacaciones, pero te he preparado una sesión espectacular. Nos va a acompañar Ricardo G.P., uno de los líderes, junto a Luis Carlos Flores, de fórmula de lanzamiento, la versión hispana del Product Launch Fórmula de Jeff Walker que se presentó justo hace un año. Ya tuve la fortuna de entrevistar a Ricardo en este mismo programa. Puedes buscar en este mismo canal, puedes buscar esos vídeos. Creo que son súper interesantes. Ahí habla un poco más de su proceso personal y aquí nos habla, esta es la gran novedad, de desafío uno en siete. Si el año pasado tuvimos la ocasión de conocer la Masterclass uno en siete, esta vez lo que va a llegar es un reto, el desafío uno en siete, al que te puedes apuntar y puedes participar de forma totalmente gratuita. Es un evento online, te he puesto el enlace en la descripción del vídeo y ahí no solo vas a aprender cosas sobre la fórmula, sino que las vas a poder poner en práctica durante esos siete días. Y luego valorarás si te interesa entrar en fórmula de lanzamiento. Yo creo que es una súper ocasión. Yo te digo, yo soy alumno y a mucha honra en la primera generación de fórmula de lanzamiento. También pertenezco al grupo Impact y sé de lo que te estoy hablando y por eso te lo recomiendo. No dejes pasar la oportunidad de asistir a ese evento gratuito, el desafío uno en siete, ya te digo, esta vez en formato de reto. Bueno, por si no sabes lo que es fórmula de lanzamiento, fórmula de lanzamiento es una estrategia de marketing basada en cuatro vídeos. Por eso también la tocamos aquí, porque puedes hacer esos vídeos perfectamente con tu dispositivo móvil, igual que posteriormente o anteriormente las lecciones de tu curso online. Bueno, no me enrollo más, vamos ya con Ricardo GP. Ricardo GP, bienvenido a esta comunidad de creadores de vídeo móvil que poco a poco se ha ido decantando y se ha ido convirtiendo o transformando en una comunidad de creadores de cursos online que quieren hacer sus infoproductos con sus dispositivos móviles, es decir, quieren ser vídeo independientes. Muchas gracias y bienvenido, por tanto, al canal en YouTube de Josh Contenido y al blog eltalleraudiovisual.com. ¿Qué tal estás? Buenísimo, pues muchísimas gracias por la invitación, gracias por estar aquí todos ustedes y me da muchísimo gusto ver lo que estás haciendo, Javier, porque es una forma de revolucionar el cómo teníamos pensado que se tiene que grabar, cómo teníamos pensado que se tienen que hacer las cosas y nos daba miedo tomar nuestro móvil y decir, oye, esta es una herramienta suficientemente potente como para poder empezar a hacer algo y por supuesto que lo es y ya les contaré yo un poco con mi historia. Muy bien, fíjate, he mirado la fecha y ha pasado un año y un mes exactamente desde que tuve el gusto de contar contigo en la primera entrevista antes de la presentación en todos los países hispanohablantes de fórmula de lanzamiento. Me gustaría que me comentaras en qué ha cambiado Ricardo, GP, de entonces, de ese año hasta ahora. Uf, ¿en qué ha cambiado? Yo sé que has sido papá, que ya es un pequeño cambio. Ese es un cambio gigantesco, ya tengo una bebé de tres meses, ya va para los cuatro meses, el ocho, entonces, bueno, ese ha sido un cambio que de verdad fue del día a la noche, ¿no? En mi vida, pero también el año pasado cuando estábamos haciendo todo esto, estábamos preparando nuestra salida de la fórmula, era la salida de la fórmula del lanzamiento justo en junio del 2020. Entonces, estábamos haciendo una transición, Luis Carlos y yo, de nuestros negocios personales a ahora crear una empresa que hiciéramos el lanzamiento de la fórmula. Y uno de los grandes cambios que hubo fue que cuando lanzamos, habíamos seis personas en la empresa. Básicamente, éramos nuestro socio, Javier Santos, que es el experto en tráfico más grande que hay, Luis Carlos, dos personas de audiovisual, mi esposa que llevaba toda la parte de servicio a clientes y yo. Éramos todos los que habíamos dentro de la empresa. Hoy somos 38 personas para poder dar servicio a todos los alumnos que están dentro de la fórmula, para poder atender todos los requerimientos de toda la gente que está en los diferentes programas. Entonces, ha sido una transformación muy grande de manejarnos nada más a nosotros seis. Ahora, yo encargarme de manejar un equipo de 38 personas para poder llevar una operación mucho más grande de lanzamientos y poder servir cada vez a más personas, poder invitar a cada vez más alumnos y que todos estén acompañados todo el tiempo porque no queremos que ningún lanzador se quede atrás. Entonces, bueno, ha cambiado la vida de todos los que estamos dentro de este proceso radicalmente. Y bueno, ahora con la bebé, pues ya te imaginarás el cambio más grande. Bueno, y te tengo que decir que yo que soy alumno de fórmula de lanzamiento de la primera edición, que también estoy en el grupo de Impact, también he experimentado esos cambios, hasta el punto de que cuando estaba preparando esta entrevista, yo ya doy por sentado, que sé lo que es fórmula de lanzamiento, que sé lo que es un uno en siete. Entonces, si te parece, aunque se ha hecho muchísimo ruido y ha llegado a muchas personas, ¿cómo definirías en una frase muy breve lo que es fórmula de lanzamiento? Fórmula de lanzamiento es la democratización del marketing digital. Antes decíamos, es que solo las grandes empresas pueden hacer una campaña de lanzamientos que realmente haga ruido allá afuera. Solo las grandes empresas como iPhone, que hacen una súper campaña diciendo que se les filtró el iPhone y siempre se les filtra. Cada año se les filtra y curiosamente se les filtran no solo las fotos, sino hasta todas las características. Por supuesto que nada se filtra, ¿no? Es parte de la misma campaña, pero todo el mundo la está compartiendo y de repente hacen el lanzamiento oficial y de pronto, y empiezan a hacer mucho ruido antes de que este ruido, antes de que la campaña suceda. Entonces, antes se creía que solo este tipo de empresas podían llegar a hacer esto. Sin embargo, con la entrada de fórmula nos damos cuenta que cualquier persona común y corriente no necesitas los grandes presupuestos, no necesitas ni siquiera ser un experto en marketing, no necesitas haber estudiado marketing para poder decir, a ver, ¿yo qué voy a hacer para lanzarme? ¿Yo qué voy a hacer para lanzar mi producto, para lanzar mi servicio y posicionarme en el mercado? Como lo haría una gran marca con un gran presupuesto. Y Fórmula de lanzamiento hizo esto, democratizar la forma en la que nos promocionamos allá afuera, porque ahora cualquiera podemos hacerlo. Y Fórmula es una estrategia basada fundamentalmente en la actualidad en vídeos. ¿Qué es lo que tiene el vídeo que puede lograr ese poder transformador en las personas? Con el vídeo puedes generar esta conexión. Generas una conexión muy profunda con el otro, que es como si le estuvieras hablando. O sea, yo ahora estoy viéndote a la cámara, estoy viéndote a los ojos y podemos generar una conexión mucho más fuerte si solo lo hago a través de un copy escrito o a través de un audio, en el que sí, con el audio me puedes llevar a todos lados, pero en el audio no me estás viendo. Entonces, no necesariamente tienes esta conexión conmigo en la que generas esta confianza. Aquí, a la hora de estarme viendo, puedes saber si realmente confías en mí o no, no solo por lo que te estoy diciendo, sino por cómo te lo estoy diciendo, porque sabemos que el lenguaje no verbal es lo más importante en una comunicación. Entonces, a nivel más profundo, incluso a un nivel subconsciente, puedes generar una conexión mucho más grande con el otro a través del vídeo que solo a través del audio y solo a través del copy escrito. Entonces, por eso tiene una fuerza tan grande en hacer estos vídeos para comunicarte con el otro y que te escuche y que te vea y que te sienta y que realmente perciba con todos sus sentidos lo que le estás queriendo transmitir. Continuamos con Ricardo GP. Hemos tenido que hacer un cambio de micrófono por un problema técnico, pero yo quería que, Ricardo, comentarte que hay mucha gente que sigue los vídeos, las publicaciones del taller audiovisual y de JOS contenidos y a quienes les aterroriza la cámara. Y posiblemente estén pensando, es que Ricardo lo hace así de bien porque lleva toda la vida delante de la cámara. ¿Es así tu experiencia delante de una cámara de vídeo? Mira, a mí no solo me daba pánico la cámara, a mí me daba pánico hablar. Yo era una persona súper introvertida. De hecho, todos mis primeros años de escuela, yo era de las personas que se podía saber la respuesta, pero en el momento en el que el profesor le preguntaba, en ese momento me quedaba en blanco porque me daba pánico que yo ser el foco. Y fue como por ahí de los 11, 12 años que de repente llegó la maestra y dijo, a ver, el examen de este semestre va a hacer que hagan una presentación, que declamen un poema enfrente de todo el salón. Era un salón de 40 personas. Y yo llegué a la casa llorando, diciéndole a mi mamá, ya reprobé. No hay forma de que yo haga esto, no hay forma de que yo pueda presentar enfrente de la gente. Me daba pánico hablar enfrente de la gente. Y mi mamá me dijo, ¿quieres reprobar o quieres aprobar? ¿Quieres seguir en esto? Pues es que no me queda de otra. No quiero repetir el año. Tengo que hacerlo. Y me dijo, ok, vamos a hacerlo. Y llenó todas las puertas de la casa con el poema. Y no podía entrar a ninguna habitación, no podía cruzar ninguna puerta sin antes leer el poema. Y lo fui practicando y practicando y practicando y practicando y practicando. Yo no creía que esto fuera a funcionar, la verdad. Pero lo fui practicando y confié en lo que me dijo mi mamá. Y saqué 10. 10 sobre 10. Saqué la nota más alta. Y resulta que esto era un concurso, no era nada más para... Yo la parte del concurso yo ya ni la escuché. Yo nada más escuché la parte de esta, va a ser su calificación. Me dio tanto miedo que ya no escuché que esto... Los que sacaran 10 iban después a competir contra los otros 4 salones. Y de ahí iban a ir a otra competencia y a otra competencia. Y eso yo lo tenía en blanco. Pero pues pasé a la siguiente y pasé a la siguiente y pasé a la siguiente y al final quedé en segundo lugar. Y desde ahí ya no me callaron, ¿no? Pero de repente me seguía dando un poco de nervios también. Me acuerdo, la primera vez que salí en cámara fue para una entrevista de televisión. Pero me acordé de lo que había hecho antes. Y fue practicar, practicar, practicar. Oye, no me iban a prestar un set de televisión para practicar. Pero, ¿qué sí podía practicar? Mis respuestas. Podía practicar en casa. Me mandaron una serie de preguntas. Entonces, podía practicar mis respuestas. Y la primera vez en 2013 que dije, ya, ahora sí voy a hacer un webinar. Esta entrevista fue en 2010. Pero la primera vez que dije, voy a hacer un webinar. Voy a salir en cámara. Me voy a grabar a mí. Estaba muerto de miedo. Y no se conectó nadie. No se conectó ni mi mamá. Pero me sirvió porque di un webinar a cero personas, pero con la intención de estar rodando como si hubieran mil personas. Me equivoqué mil veces. Me equivoqué con la tecnología. Apreté mal los botones. Estaba súper nervioso. Porque aunque sabía que no había nadie del otro lado, existía la posibilidad de que alguien encontrara el enlace y se metiera. Pero lo di. Y después decidí, oye, este es un buen ejercicio. ¿Por qué no hago después otro webinar en el que no invita a nadie? Pero lo voy a dar pensando que hay mil personas del otro lado. Y lo volví a dar. Y repetí ese ejercicio un par de veces. Entonces, en el momento en el que ya me tocaba estar frente a la cámara, ya era algo natural. Después tomé una cámara de video que teníamos ahí viejita. Te digo, era 2013. No teníamos dinero. La cámara era como de 2009. Transmitía peor que cualquier teléfono de los que haya en este momento. Y con eso empecé a grabar. Y no tenía ni la más remota idea de cómo hacerlo. Yo iba corriendo, apretaba el botón y me regresaba corriendo del otro lado a empezar a hablar. Y después veía las grabaciones. Y claro, somos los peores jueces de nosotros mismos. Pero busqué no ser tan duro conmigo. Decir, ok, ¿qué puedo aprender y qué puedo mejorar? Y me di cuenta que era cuestión de práctica, 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 práctica. Estar enfrente de la cámara el mayor tiempo posible. Porque la práctica te da confianza. El problema es que decimos, es que me da miedo. Y como me da miedo, no me pongo. Pero como no me pongo, me da más miedo. Y es un círculo que nunca se termina. Y de hecho, el miedo no es solamente a cómo comportarnos, sino, por ejemplo, a... ¿Y si no se presenta a nadie? Lo que tú estabas diciendo en ese directo. ¿Sabes quién estuvo la semana pasada con nosotros? Una alumna de fórmula, Rixabet. Y ella estuvo hablando precisamente de la intensidad extra que tienes que tener si hace falta cuando solo se presenta una persona a tu live. Porque primero esa persona se lo ha ganado. Y después va a ser como un altavoz para que vaya llegando más gente y para que tú mismo practiques. Y la verdad es que hoy, bueno, cuando yo empecé no había Facebook Live todavía, ¿no? Todavía no se conectaba a todas las cuentas. Entonces era como, tenía que yo buscar a la gente y traerla. Pero hoy es tan fácil poder apretar un botón, hacer un Facebook Live, practicar y esté quien esté. Si no se conecta a nadie, bueno, hazlo como si hubieran mil. Si se conecta a uno, hazlo como si hubieran dos mil. Porque, como dice Javier, tienes que darle todo a esta persona para que esta persona diga, ¡Wow! Voy a salir de aquí y voy a contarle a todo el mundo lo que acabo de ver. Entonces, eso te ayuda a ir posicionándote cada vez mejor, el estar afuera, el estar dando tu mensaje, el estar hablando. Y hoy es tan fácil hacerlo que realmente, y aparte las cámaras que hay hoy en tu teléfono son infinitamente mejores que con las que empezamos la mayoría. Entonces, puedes hacer magia y puedes practicar y no hay excusas. Ahora, oye, ¿se siente bien feo que no se presente nadie al webinar, que no se presente nadie al live? Se siente bien feo en el ego. Lo que tú quieres hacer cuando estás empezando es practicar. Y si no se presenta nadie, ¡qué bueno! Dalo como si hubieran mil personas. El problema, y este es el error que cometen la mayoría de las personas, es no se presentó nadie, entonces le apago. Porque no vino nadie y ya me sentí mal y mi ego está muy lastimado. Sí, luego subas a tu ego y le dices que pobrecito, que no se preocupe. Pero tu ego da igual, nadie se muere de ego. Entonces, te sacudes esto y dices, lo voy a hacer como si estuvieran todos. ¿Por qué? Porque alguien va a ver la repetición. Claro. Y nunca, nunca, nunca sabes quién está del otro lado. Porque el otro lado puede estar la persona que te lleve al siguiente nivel. Y luego, tal y como nos habéis enseñado en fórmula, también puedes, a partir de ese directo, hacer un montón de pequeñas piezas que estás compartiendo posteriormente. O sea, tiene una vida que va mucho más del momento del live. Sí, a partir de ahí aprendes a generar, de este contenido, de este contenido raíz, hacer micro nuggets, hacer estas piezas de micro contenido que empiezas a esparcir por todos lados y te empiezas a ser mucho más conocido. Entre más contenido de valor das y mejor lo aprendes a posicionar y mejor lo empiezas a poner en diferentes plataformas, a más gente llegas. Y eventualmente vas a tener gente en tus lives y vas a empezar a tener gente que te sigue y vas a empezar a hacer más ruido. Volviendo a lo que se presenta hoy, que sí que va a hacer mucho ruido, si hace un año hablábamos de la Masterclass 1 en 7, ahora nos hemos encontrado con que vamos a hablar del desafío 1 en 7. ¿Qué diferencia hay entre una propuesta y otra? Y recuérdanos lo que es el 1 en 7. Claro. Primero que nada, el 1 en 7 es como cualquier persona común y corriente que tenga algo dentro, un producto o un servicio. Quizás no tienes ningún producto o ningún servicio tú, pero conoces a alguien que sí lo tiene y que podrías lanzarlo, o si te quieres lanzar a ti. Con esta estrategia, a partir de usar bien los pasos de la fórmula, puedes llegar a generar el salario de todo un año, de un puesto medio que gana alrededor de 25 mil dólares en el año, de un ejecutivo, lo puedes generar en solo 7 días. Eso para nosotros es hacer un 1 en 7, hacer el salario de un ejecutivo en solo 7 días. Ajá. Y hablamos promedio porque, bueno, estamos hablando de gente en España, pero también estamos hablando de gente en México, en Perú, en Chile, en Guatemala, en Argentina, en todos los países de habla hispana. Entonces, por eso decidimos ponerlo en 25 mil dólares. Pero hemos visto cómo las personas pueden llegar a hacer esto usando esta metodología. Ojo, no es, haz dinero fácil por internet. No, Javier, más que nadie lo sabe. No hay un proceso, no es en el primer lanzamiento, no es de la noche a la mañana, hay trabajo, hay cosas que hacer, pero justo nosotros te llevamos de la mano para que aprendas a tener un negocio digital. Y ahora, el desafío 1 en 7, a diferencia de la masterclass que tuvimos justo hace un año, es que la masterclass estábamos nosotros dando un montón de contenido y a los alumnos recibiendo y recibiendo y recibiendo contenido y mucha información, pero ahora esta información va a tener un componente de reto en donde tú, al mismo tiempo que nosotros estamos dando contenido, vas a empezar a preparar tu próximo lanzamiento, tu primer lanzamiento, lo que sea que, no sé si sea el primero o si sea el quinto, pero vamos a acompañarte a que vayas engranando todo para que puedas terminar y lanzar en cuanto termine este reto. Entonces, esa es parte de lo que vamos a hacer en el desafío 1 en 7. Empezar a darte piezas prácticas, porque eso es lo que más nos interesa a nosotros, darte piezas prácticas de contenido en el que puedas salir, puedas aplicarlo y estés viendo resultados en una semana. Sí, mira, de hecho yo iba a comentarte una frase que he leído que decía los participantes del desafío van a experimentar por ellos mismos lo que es ser lanzador. Gracias. ¿Puede darse el caso de que llegue alguno a lanzar? Sí, sí, y esa es parte de lo que estamos preparando detrás, que terminando esta semana del desafío, esta semana y media del desafío, haya gente que esté lanzando, haya gente que termine el desafío y de repente lo veamos allá afuera preparando su contenido, lanzando, creando una lista y haciendo todo lo necesario para poder lanzar. Han pasado unos 2.000 alumnos ya en este primer año de Fórmula. Con esa experiencia del perfil que tienen los alumnos, ¿a quién dirías que está dirigida la nueva fórmula o por lo menos el desafío 1 en 7? A todas las personas que tengan algo dentro que quieran sacar. Todas las personas que tienen este producto dentro de ellos que dicen es que, no sabes, hay algo dentro de mí que necesito explotar. Toda esta gente que tiene esta vocecita que dice tu mensaje se está quedando solo para ti, sácalo al mundo. O quizás ya tienes un mensaje allá afuera y ya aprendiste a hacer webinars o ya aprendiste a hacer una carta de venta, ya aprendiste a hacer unas cosas, pero no estás llegando al número de personas que te gustaría. Entonces, si tienes esto para ti, es el 1 en 7, el desafío 1 en 7. Ahora, puede ser que tú digas, yo es que yo no tengo nada que lanzar, yo no sé, yo grabo a otros, por ejemplo, pero yo no sé cómo lanzarme a mí mismo. Pero quizás conoces a gente que dices, es que él escribió un libro, o él tiene un mensaje súper potente y no lo está explotando. También vamos a enseñarte esta profesión de lanzador. ¿Cómo tú puedes lanzar a otros expertos sin tú necesariamente ser la imagen, sin tú necesariamente ser la figura? Porque igual tú dices, es que a mí me gusta estar más del otro lado, en donde preparo todo y armo toda la logística, etcétera. ¿Para quién también es todo esto? Para gente que ya tiene un negocio digital armado y quiere llegar al siguiente nivel. Porque una de las partes que tiene fórmula de lanzamiento y una de las partes que vamos a ver en el desafío 1 en 7 es que no es ni para principiantes, no solo es para principiantes y no solo es para avanzados, sino que tenemos un tipo de lanzamiento para cada quien. Y eso, por ejemplo, lo vamos a hablar en la clase número 2, que se llama el combustible, en donde cada quien elige cuál es el combustible que necesita su negocio. Para algunos será el tipo de lanzamiento semilla, cuando apenas están empezando y quieren validar si su producto vale la pena lanzarlo, si su mensaje realmente va a ser bien recibido. Pero de ahí pasamos al lanzamiento interno, al externo, al relanzamiento, a los lanzamientos relámpago, a los lanzamientos perpetuos. O sea, siempre hay un tipo de lanzamiento según el nivel en el que estás. Entonces, básicamente, es para cualquier persona que quiere llevar más fuerte su mensaje, que quiere compartir lo que hay dentro, sin importar cuánta experiencia tengas. Esa semana grande, digamos, va a comenzar el 30 de agosto. Es entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre. ¿Por qué razón crees tú que quien nos está viendo debería pinchar en el enlace que tiene aquí mismo, en la descripción del vídeo, y acceder ya y no esperarse al 30 de agosto? Mira, porque si me estás viendo desde ahora, es porque hay algo que te está moviendo. Si llevas este tiempo viendo esta entrevista, hay algo que estás diciendo, pues no sé bien de qué me están hablando, no sé bien qué está diciendo este Ricardo, pero me está haciendo algo de ruido. Oye, esto del 1 en 7 suena demasiado bueno para ser verdad, pero ¿qué tal que sí es real? ¿Qué tal que...? Y te vamos a presentar a muchísimas personas que lo han hecho. Muchísimas personas que sin experiencia, sin el mayor conocimiento, sin saber nada de marketing, sin saber nada de internet, lo han hecho. Y gente que ha tenido un negocio mucho más grande que de repente ya no están haciendo un 1 en 7, están haciendo un 5 en 7, un 7 en 7, están teniendo unos números extraordinarios. Entonces, si de repente en este momento estás diciendo, oye, esto de lo que están hablando Javier y Ricardo resuena conmigo, entonces métete ya. ¿Y por qué meterte desde ahora y no esperarte hasta el 30? Porque aparte, algo que vamos a hacer con el desafío 1 en 7 es que vas a entrar en un meta aprendizaje. ¿Qué es un meta aprendizaje? Es el aprendizaje del aprendizaje. O sea, tú vas a ver una campaña de un lanzamiento y vas a vernos a nosotros lanzar un desafío. Entonces, si entras desde ahora, vas a ver todos los correos que nosotros lanzamos, vas a ver todos los videos que nosotros grabamos, vas a ver todo el contenido y vas a entender cómo nosotros nos preparamos para un lanzamiento. Y eso es lo más valioso que puede haber. Y, por cierto, tenéis preparado lo que es esa semana hasta os habéis construido un estudio de televisión. Ahí es donde yo les digo a mis queridos seguidores, no hace falta tener un estudio de televisión ni para hacer los videos de lanzamiento ni para hacer los videos de un curso online. Se puede hacer también y perfectamente con un móvil, pero vosotros habéis ido por todo lo alto. Mira, lo puedes hacer con el teléfono de tu móvil, con el teléfono de tu móvil, con la cámara de tu móvil. La cámara. No necesitas más. Yo empecé en 2013 con la cámara de mi móvil de 2013. ¿Te acuerdas las cámaras que tenían esos teléfonos? Sí, sí. Tenían como un cuarto de píxel o una cosa así. Bueno, con eso yo empecé y con eso yo vendía. Y, aparte, yo no tenía ni la más remota idea de iluminación, no tenía la más remota idea de cómo poner la cámara para que me... Ya no sabía nada de eso. Le agarré mi teléfono, no tenía ni un tripié. Le puse en una caja, le puse masking tape al teléfono para que no se cayera y desde ahí grababa. Ahora, ¿qué hicimos nosotros en la fórmula? Pues, nos volvimos locos. Contratamos un equipo de televisión, ajá, a una productora, a una chica que ella es productora de televisión. Y le dijimos, ármanos un estudio. Ajá. Se asociaron dos personas, nos construyeron un estudio profesional con cámaras robóticas, con luces robóticas, con quién sabe cuántos robots hay allá adentro. Tenemos 20 pantallas de televisión para poder ver a los participantes que van a asistir a través de la experiencia luna. Bueno, volamos la barra. Hicimos una locura ahí. ¿Por qué? Porque queremos darte nosotros la mejor calidad y la mejor fidelidad y lo mejor del universo. Pero cuando les decimos a nuestros alumnos, háganlo, no tienen que hacer estas locuras. De hecho, una de nuestras frases es hecho es mejor que perfecto porque Luis Carlos y yo empezamos muy lejos de perfecto. Te digo, no teníamos ni la más remotidad de cómo grabarnos. Nosotros nada más apretábamos play y nos regresábamos corriendo a grabar con nuestro video, con nuestro teléfono. Entonces, sí, en este momento como queremos darles una gran experiencia a las miles de personas que se van a registrar, que van a estar ahí acompañándonos, por eso decidimos crear el estudio de la fórmula. Ajá. Genial. Pues yo ya con ganas de que llegue el momento para seguiros, pero yo también animo a todo el mundo que nos esté viendo a que se apunten ya porque ese aprendizaje que dices es que abarca todas las fases, desde el copy en los correos electrónicos que van a recibir desde la comunicación, por ejemplo, a través de Telegram o en los grupos de Facebook y sobre todo, va a mantener encendida la llama del emprendimiento que, como tú dices, por eso estáis aquí ahora hasta ese gran día que será el 30 de agosto. Gracias. vamos a matar muchísimo ruido. Por haber visto este video creo que nos vas a ver ahora hasta en la sopa. Sí. Porque eso es lo que hacemos, hacemos mucho ruido y les enseñamos a nuestros alumnos a hacer mucho ruido. Una de las cosas que tiene la fórmula de lanzamiento es eso, es que quizás tú no nos conocías y no tienes ni la más remota idea de quiénes somos, pero el lanzamiento tiene una característica y es que haces tanto ruido y no importa si eres chico, mediano, grande, no tienes que hacer lo que nosotros estamos haciendo, pero sí aprender cómo lo hacemos y es que cuando utilizas fórmula de lanzamiento haces tanto, tanto, tanto ruido que te posicionas en la mente de todos los que te están viendo como el experto a seguir. Aunque sea la primera vez que lanzas y nadie tiene ni la más remota idea de quién eres, te conviertes en el experto a seguir y además hay algo que se llama eco de lanzamiento. ¿Qué es esto del eco de lanzamiento? Y es que cuando termina tu lanzamiento te has posicionado de tal forma que te conviertes en una mini celebridad, te conviertes en el referente en tu nicho. Entonces, de repente, te empiezan a invitar a entrevistas, de pronto te empiezan a invitar a otras pláticas, te empiezan a invitar a otros lados y en verdad es como guau, ¿qué estás haciendo por lo que te están siguiendo tantos? Y esto es parte de lo que hace un lanzamiento. Muy bien, pues yo encantado de verte a ti y a Luis Carlos que esperamos estar con él también dentro de unos días porque cada vez que abrir la boca se aprende, ¿vale? y se aprende en beneficio nuestro, en beneficio de nuestros negocios y se multiplican las posibilidades que tenemos de ayudar a más y más personas. Ha sido un placer estar contigo de nuevo, Ricardo. No te deseo lo mejor porque sé que va a ser lo mejor. Así que te seguimos la pista durante todos estos días en el desafío uno en siete. Muchísimas gracias, Javier. Les mando un abrazo muy grande a todos y los vemos dentro del desafío. Un abrazo. Superinteresante, supermotivador, superestimulante hablar siempre con un coach de la categoría de Ricardo GP y además líder de fórmula de lanzamiento junto a Luis Carlos Flores quien también estará con nosotros en los próximos días. Como ha dicho Ricardo, yo también te recomiendo que te apuntes desde ya en el enlace que tienes aquí en el vídeo a ese reto gratuito online que es el desafío uno en siete porque vas a poder participar, conocer de primera mano todo el previo al evento y si lo haces bien y estudias bien los correos que te envían entras en los directos que organizen ves incluso la publicidad que van a compartir el aprendizaje va a ser enorme vas a llegar al reto al desafío uno en siete con las pilas supercargadas. yo por supuesto como alumno de fórmula también voy a estar allí nos vemos en la próxima emisión del vídeos móvil de fórmula y Gracias por ver el video.